bienvenidos a otro video de tanero, nos vamos a proceder a ir a open rails bueno, se ve un poquito oscuro, si que se ve oscuro y es porque aquí en Girona está anulado ahora yo uso la protección del sol, si no hay sol nos quedamos así oscuro y si con el traje negro, tal vez también bueno, no pasó nada, vamos a hacer el vídeo, así que nos vemos en el juego hasta ahora POMBAY 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 vale, pues ya estamos aquí en open rails vale, este poquito, este poquito Hacemos el cuantógrafo primera puerta bueno, es la 424 de Cataluña Express de 3 coches de 3 coches vale vale, esto está bien vale vale dentro de tengo 3 minutos salimos dirección a cazar San Juan vale vamos estamos todo en verde, todo bien se escucha bien, todo bien a ver que vaya la cosa bien vale bien putis vamos a poner esto así no sé no sé no sé no sé si escucháis el tune también mal panavis así que vamos a ello por ahí nos toca dar trabajo vamos a dejar que pasar mucho el trifón vamos a dejar que pasar mucho y por ahí y y y hay que ¡Gracias! 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 ¡Esperjante! ¿Por la puerta? Antes había... O sea, antes había las pierwszychas robóticas ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora lo sé que se va a hacer y ahora lo sé ahora lo sé que es más antes de abrir la mano, yo ya tomo la tibia de la tibia o sea, todavía como siempre se ha hecho la gama, o no sé, últimamente se ha hecho la gama. La unidad, por ejemplo, sí se podría. Yo le dije que abrí la puerta. He venido en directo y una amiga revisó y me dijo que no, se me ha dado. No sé qué tal lo pide con la charla de peor. Ya sé, mientras me faltaba que esta gama, pues, estoy enganchado por los anticipes o por ejemplo. No sé si no, 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 no sé si no. El principio de la multitud. Digo, no sé si no, 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 no sé si no. El principio de allá va a ser un día que es un compañero, como yo tengo que parar hasta cazar en San Juan, Aquí tenemos un servicio que termina en el Congreso, pero un precio de distancia. Ahora vemos un precio de distancia, no es un talo, no es un precio. Hay algunos servicios que se requieren en el Congreso, pero en Girona, en la que tenemos este servicio, sólo tenemos mi distancia, abre, una y unos días más o menos en Girona. Hay una de sus propias líneas, que es de Girona, pero aquí. Con la boca, un poco ágil de Girona. Lo que es interesante es que, para los otros, la Cilia, hay Girona, que si me pueden avisar, que suben o baja una, pues ya hay acá una. Por eso, aquí en Girona, hay pocos días que sube, la gana. Y ahora mismo, que no lo estoy haciendo. O sea, yo creo que lo he dejado en Girona. A ver, podría avanzar a pasar más a más allá en Girona. La de Girona se va a instalar a Girona. Sí, pero no lo he dejado en Girona. No se veis, con la de Girona, y en Girona, con la de Girona. Es muy importante ser un proyecto. Entonces esto sea un proyecto que no es un proyecto, pero ya es un proyecto de raíz, como ya hay acá arriba. Lo ha dejado para que el Girona. Llega está he llegado a Girona. Esto lo ha visto acá, Javier Reusel. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Si lo acercamos, se les acercan a la torre ya. Vale. Solo de tomate, pues... Sí, yo lo he tomado. ¡Algo va! ¡Ya! ¡Ajo! No creo que es esta grabación de hoy también. No le pido tanto. O sea, yo lo toco un poquito y se ve que ya se ha peido un poquito. Ya visten que el episodio de ayer me fue fatal. Ya el juego y la grabación se fue fatal. A acabar el vídeo, ya es de que te he tomado un poco el codificador. Me he dejado un poco. No puedes sentir mejor que ayer. O sea, el PC está automizado al máximo. No lo pido para nada. El disco desframentado está... Claro. Está desframentado, además. O sea, no pido mal. No hay trastación porque no se va a ver o no se salta. No lo pido. Otro. Ya el funcionario. No hay trastorno. No hay trastornos a suerte. Men no lo pido. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vale, vamos al siguiente! ¡Vale, esto es Iniki y esto es Free! ¿Qué es Free? ¿Qué es Free? Si hablo de esto, tiene que estar lo largo. No se puede entrar, eh. Con el ruso. Es lo más grande. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aún quedan unos 20 kilómetros! ¡Vale, hasta alcanzar! ¡Vale! 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 Epic Bueno! ¡ advertised! Juntos 4 десят grie compras y lo 45 y lo esposo el video hecho y eso, lo que hace la pisa a los tutoriales que me tocó y luego a hacer todo el video osea, no se un lunes como siempre será un sí si un... hago un un lunes cambien o lunes depende si sacan la web 26 para traer simuleta y ahora voy a poner el día que salga abrimos el directo abrimos un directo podemos dar la publicación que ahora mismo hay un sencillo y cosas así me gustaría meterle muchos ríos pero es eso va a ser no osea no creo que no tengo mucho porque la cosa está muy chocada y ya pues a lo mejor el tiempo el tiempo se refiere ya 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 y ya está ya 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 ahora Los jueves, tengo pensado hacer trance para tu hoguera El viernes, el otro La campana del golf No siento mucho compañeros, pero esta campana me tiene conectado Y me diréis, ostia, ¿y el 3 simulator? ¿por cuándo? El 3 simulator, de momento, no lo tengo pensado que ir a hacernos Tengo pensado, osea, a mi me gustaría hacer actividades y cosas de esas al 3 simulator A no ser que algún lunes o un viernes, cambiamos, quedamos en el 3 simulator ¿Vale? Esta me plantea, pero no lo tengo que plantear ¿Vale? A un sí, si te falla un sí, me ha pasado un 3 simulator Y habrá el director del 3 simulator, tranquilo En el 3 simulator, tengo planteado hacer muchos directos ¿Vale? El 3 simulator, si me falla un sí, o si me falla otro ¿Vale? O por el rail, porque no voy a fallar ¿Vale? Y saco 3 subletas en el 2017 Alguna actividad tuvimos que hacerla ahí Vale, es, vincular, ¿no? Osea, eso es de una obra Y la campana también I think ¿No? No, 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 no No, no, no Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, ya me quedo quedando menos y ya os digo que si me hago un juego me falla o hoy que ese día no pueda subir vídeo que tenga que hacer y en algún lado ese día se os vende ese juego y en el siguiente haríamos a ver, en mi casa tengo pensado Trimes lo pasaremos a juegos y en Corel sería un día de un videobrando o un directo inesperado de un encuentro o una cosa y eso no se dice nada un poco a este modo no ha sido un proceso que lo tengo apuntado con el móvil y pone lunes start mante start no me lo hace nadie lo hago yo y saco del carajo que es lo que conviene a tener vale donde os pone tal cosa vale móviles de moncrito el lunes on si el martes el video random el sábado de directo y domingo descanso descanso ¿vale? domingo de momento descanso así porque cada día que hace un video descanso los domingos el domingo sería un video especial si tengo que meter un video sería programado desde el sábado desde el directo a ver y que un vlog o alguna cosa que haya hecho esta semana o cualquier cosa a ver el video lo usaron como una especie ahí se me traba la prueba no pasa vaya no pasa y si queréis decirme en los comentarios enviados por hoy lo que digo lo que no digo ¿vale? que muchas veces no comentáis pero pocas veces sí ¿vale? y que podíais comentar pues que si el lunes os apetece que entra un juego yo lo cojo y lo cambio el martes lo cojo yo lo cambio ¿vale? pero estoy polarizados yo os he dicho las cosas de cada semana ¿vale? y vamos a ir aquí así me escucho algo con patrita ¿vale? y bueno eso es toda la semana y bueno eso es toda la semana y así y ya vamos a ir por otro lado esto si porque si hay cambios o cosas así ya sigue el formato pero partiendo adelante lo directo será un miércoles es que es angular y ahora vamos al directo en catear y ya que viene lo que puedo que se llama no son muy bien voy a ir con el directo siempre a las 4 a las 4 siempre tengo mi directo a las 4 4 cuartos a ver no se si voy a empezar la temporada o hasta la ultima ola pero ahora gracias voy poniendo video y todo eso voy poniendo lo que hay por allá pues si queréis algún cambio un juego que cambiar o el otro mejor no es temático pero voy a decir por los comentarios de aquí abajo de aquí abajo se puede comentar yo veo los comentarios y los leo y los respondo vale no me pido en nada yo un poco de comentarios veáis un comentario y yo leo respondo vale y a partir de mañana empezaremos ya a poder tener los respondes vale mañana empezamos a poner el turnero de mañana en el directo de mañana o el turnero de mañana empezaremos a hacer el turnero de mañana hasta el 24 de octubre que es el lunes que viene creo que es no aquí dos lunes aquí dos lunes y haremos el especial 24 del día en el 24 ya veréis por qué y en el 24 empezaremos mañana a coger preguntas y en el 2 con el, hasta el disco que mañana responde nuestra pregunta y el día 24 del 10 la pula responde vale mañana sin falta empezamos Ahora mismo lo pongo por aquí Voy a tocar Voy a tocar No puedo ponerlo porque se para esto Voy a ponerlo al final y ya está Pongo el codificador Voy a ponerlo al final Voy a ponerlo al final No se lo que pasa Voy a ver si se para esto Tengo que ir bien aquí Vale, se ve que se se para esto Hay que estar echando un ojo a todo Porque si no se va Nos habrá un video que me ha dado Y nos traería A tenerlo Ya dos Mis seguidos No, cual es el Yo pongo el codificador Cuando le deje a responder Para aprender a partir de después Vale En la PlayStation 4 no puedo poner No hay un PC Me hice poner una Y la PlayStation 4 La PC la va a salir Si tuviese dos pantallas Pero tuviese un contacto Y ahora todos los planes de la Pentecostal La Pentecostal 4 Buena transición La Pentecostal Creo que viene a casa 8 ¿Auto? ¿Le voy a poder comentar más? Bueno, no sé. El 24, o sea, algo especial, PYR, pues, preguntas y respuestas de sus preguntas. Bueno, voy a ver a ver si puedo ponerla. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Me opuse aquí debajo. Vale. Esto no responde a vuestras preguntas. A partir de la canalla, empiezan a hacer la pregunta de losmers inventarios que ya somos 101 y estrelle una vez. y ¡Madre mía! Se pone al codificador sin separar No se que le pasa por otra vez, seguramente Pero si no... Vamos, que si puedo codificador Me voy a poner nada de separado Le da un 100 pulgada Digo el codificador Pero bueno Me mantiene bien Vale, bienvenido Un saludo de todos Para que sigamos a... Cazarse con un punto Para que sigamos a... Cazarse con un punto Que es la cota 44 Que es el más práctico Un saludo de la cota 3 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.